Bueno, arranca el torneo de concurso de tiros, de conversiones y triples y está tirando nada más y nada menos que Seba García que es el gran responsable de este evento, fue uno de los máximos organizadores está Seba García, está Anzaloni Tira, Seba García, tira Anzaloni, convierte Anzaloni va el tiro de lejos se convierte acá ¡Uh! 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 Se va Segundo cuarto No, no, estoy grabando, estoy grabando Estoy grabando, Se va Bueno, Se va, los triples Tiraste triples, casi entran Bueno, unas palabritas para esta despedida de Anzaloni Que son uno de los grandes organizadores Como lo decías recién Que lo disfrute Me recansé mirando Sí Contento Es alegre que haya este marco Estos jugadores increíbles que hay acá Ojalá Ojalá que entre unos años no perdemos De ser carlos aquí Gracias Sigue la despedida de Anzaloni Va a arrancar el segundo cuarto Convierte Van al equipo azul 23 a 20 Ahora vamos a hablar con Dante Centeno Unas palabritas de Dante Bueno Dante, algunas palabritas para Leo Anzaloni Leo, es difícil Leo es un amigo de mi familia Así que bueno, acá Este equipo para mí fue muy especial Así que hoy estoy en casa Esa la palabra hoy está en tu casa Gracias 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 Estamos con el Botti Sant'Angelo Botti Unas palabras para Leo Anzaloni Bueno, la verdad que muy contento Un orgullo poder estar Compartir con Leo En su despedida y con toda esta gente de basquet, una fiesta realmente muy linda y muy merecida por Leo. Gracias. Vamos a hablar acá, Ochoa. ¿Algunas palabritas para Leo en Sertín? Para Leo, muchas gracias por lo que le dio al basquet, por lo que está haciendo acá en el basquet, por lo que va a seguir, por lo que se retira, porque querrá seguir siempre adentrarnos con el basquet, y con toda esta gente, y con toda esta gente, y con toda esta gente, es una linda estar todo. Gracias. Hasta aquí en una fiesta. El negro, si va a querer hablar. Palabritas para... ¿Dónde somos? ¿Dónde somos? Yo no vengo a León Sertín. No, no hay culo. Palabritas para... Muchas gracias. ¿Dónde? ¿Dónde va a dar? 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 Claro. No, no. Claro, no. Hay que comparar lo que va a dar porque estoy mirando. Claro. Muchas gracias por todo. Gracias. Como siempre, el negro de hoy. La tiene el ancho Clarice. Tira Fabio Martín. Tira Fabio Martín. La tiene Peirano. Martín Fabi. ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! La tiene Chepare Entra Seba García La lleva Chepare Tira Seba García Casi entra Tira Anzaloni Hasta Félix Esto es una fiesta Tira Félix Casi convierte Félix ¡Gracias! 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 La Lleva de Chepari Estamos en el segundo cuarto Tienen 5 minutos 31 de 24 Gana el equipo azul La tiene Chepari La tiene Seba Doble De Seba García Lo empuja Felicevic La Lleva de Chepari Seba García Pide el cambio Seba García Va a entrar el libro y va a entrar Juan Fabi Y a Martín Fabi Doble de Peirano Cambio, sale Fabi Sale Sebastián García Muy cansado Gran Salón y de 3 Casa Casa Esta es para Bueno, para tu mayor Me conté Unas palabritas De Don Salón Y amigo Crece que antes de estar acá Yo hubo en colinaje Así que Se lo me ha sido Tanto por aquí Gracias Que acá Estoy bien merecido Tanto por aquí Y Anzaloni Y Anzaloni Y Tri Trauçoa Una palabra para Loni Y Anzaloni Lo dijo todo la zona a él lo tiene la típica agarrado las y eso bueno ya ¡Suscríbete! ¡Tirá un triple, Nero! ¡Tirá un triple! ¡Ahí tiene 8A! ¡Feliccevich, doble! 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 Termina la primera mitad. 43 a 32. ¡Gana el equipo azul! ¡Feliccevich, doble!